Soy nacido en Sinaloa y en Tijuana la navego Ya tiene bastante rato que el viejito aquí se aportó Mi palabra pesa porque mucho vale y al momento del destrape Soy movido pero estilo siempre tranquilo Problemas no busco yo He vivido muchas cosas, traigo la experiencia, un tiempo estuve en presidio Pero vieran que eso a mí no se me dio Me gusta mucho el deporte delantero nato de tres a cuatro partidos Con los buenos semanalmente les doy Es mi hobby, mi pasión Por mis hijos sin pensarlo yo les doy mi vida y a mis padres tan queridos Les doy gracias por hacerme lo que soy Unas buenas compañías que ruben las vibras, mi compadre está conmigo Y al gordito yo le brindo la atención Siempre activo pa' la acción Varias veces se me bota machín la canica y si se me pega la gana Amanezco el mexical y un hotelón Lo tanto norteño y cuando ya es amanecida en el áter suenan Recio las guitarras junto con un pericón Los buscos así me doy Una jota comenzando me caracteriza, mi nombre no se los digo Y en mis carros el turbo ya se escuchó Ya me toca despedirme, tengo unas vueltitas, me van llegando los verdes Por trabajo otro que se coronó Por la línea se escuchó Gracias por ver el video